Desde la preocupación que manifiesta el diputado presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Juan Carlos Muñoz, que así lo ve como una cuestión muy seria, hasta lo que hizo el vocero del gobierno del Estado, que se tomó todo el día quizás para reflexionar y saber con qué iba a salir, por la noche envió un boletín a los medios, donde simple y sencillamente les dice, o le transmite a la población de Guanajuato y quiere hacerlo a través de los medios, que no le den crédito a informaciones que circulan en las redes sociales sin ninguna confirmación. Bueno, menuda tarea es la que se eche encima el vocero si va a tratar de controlar a las redes sociales en lo que se publica todos los días. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernando? Ahora sí, Carmen Martínez, no me voy a equivocar esta vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste toda esta serie de reacciones que muestran que no platicaron los funcionarios del gobierno antes de salir a dar una postura? Sí, así es, bueno, se nota que son reacciones que tienen poca coordinación y que no tienen el trabajo conjunto, incluso de investigación sobre la posible existencia de ese grupo criminal, que bueno, ya es un asunto que preocupa a la ciudadanía, considerando la rapidez con la que se difundió el video, pero además el contexto de inseguridad es que estamos viviendo en Guanajuato, ¿no? Y estas amenazas o estas publicaciones pues sí alertan a la población, ¿no? Al ver ese conjunto de hombres armados lanzando advertencias tan específicas, sí es un asunto que preocupa y bueno, las autoridades no han sabido darle una solución clara a este asunto, ¿no? Ni siquiera en las declaraciones. Entonces, empezando por lo que ayer comentó el gobernador Miguel Márquez Márquez, o más bien no comentó el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien se limitó solamente a delegarle como casi siempre hace este asunto al procurador Carlos Amarripa y a señalar que bueno, su gobierno está haciendo trabajos o acciones coordinadas con los otros dos órganos de gobierno para prevenir actos de inseguridad y que además están tomando medidas de prevención entre las medidas que menciona el gobernador Miguel Márquez, es la disposición de recursos para la mejora de espacios públicos y también atención psicológica. Pues bueno, yo creo que estas medidas de prevención se están quedando cortas al problema que estamos viendo. Claro. Y se parece, escuchamos un poco de lo que declaró ayer el gobernador. De lo que, como tú dices, no declara. De lo que no declara, exactamente. Escuchamos. Y bueno, lo que les puedo decir es que nosotros trabajamos de manera coordinada sumando esfuerzos tanto el gobierno federal, estatal y municipal y para nosotros independientemente de siglas, de nombres, donde sea, nosotros trabajamos por la seguridad y velamos por ella y actuamos. ¿Qué pasó con la prevención del delito en los últimos años? Seguimos trabajando en ella. ¿Pero quién falló? Porque la prevención de ella precisamente es este tema. Seguimos trabajando en ella. Seguimos trabajando en ella. Ahorita venimos precisamente de un evento donde se van a pintar cerca de 500 y tantos edificios. Sí, vienen otras 4 mil fachadas, se van a arreglar deportivas. Vienen 40 millones de pesos también para arreglar espacios recreativos en las colonias. Traemos programas, traemos programas de escuela de paz, traemos programas deportivos, traemos programas de atención también psicológica, padres de familia, escuela para padres. Lo venimos haciendo, lo venimos haciendo, venimos haciendo un gran esfuerzo. Esto es lo que dice o lo que no dice el gobernador y cuando se le pregunta a Miguel Márquez sobre la autenticidad de este video, que me imagino que es un asunto que las autoridades tendrían que haber revisado en cuanto se da la publicación, mínimo ver con la inteligencia que ellos tienen en estas áreas de cibernético, revisar si este video era verídico o no. Él remite nuevamente el tema al procurador Carlos Amarripa. Sin embargo, bueno, ayer el procurador da una rueda de prensa. Nosotros al principio pedíamos que la intención era hablar sobre la aparición de estos videos. Finalmente termina aclarando dudas y dando información importante sobre la averiguación que está en contra de Bárbara Botea Centibáñez. Y al final el procurador pues nada más se le permite, se le pregunta, como se dice después de chacaleo, de banquetazo, qué pasa con este video y él pues dice desconocer esta supuesta conformación de un cártel de identidad y la confrontación que tendrían con otros cárteles. Y además señala que el asunto o la jurisdicción que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado no involucra la investigación de grupos delictivos. De esta manera pues nuevamente va delegando la responsabilidad ahora a las autoridades federales y sigamos viendo cómo se van pasando la bolita respecto al tema. Así es. Ni siquiera fue la cuestión central de la conferencia de prensa. Como tú dices, hubo que preguntarle. Y el procurador que dijo pues que vio el video nada más, ¿no? Un poco socarronamente como suele ser. Sí, pues se me limitó a decir que solamente he visto el video como cualquier otra persona en las redes sociales. Pues yo creo que si eres procurador de justicia y pasa, o sea, esta información sin ponerle demasiada atención, no lo dejan nada más en un rumor de las redes sociales. Creo que ahí también es preocupante esto que menciona Carlos Samarripa y que podríamos escuchar justo ahorita. Correcto. Si tiene conocimiento de la existencia de ese cártel, no del video, de ese denominado cártel de Santa Rosa del Lino. No, recordemos pues, digo, la existencia de un grupo delictivo, no que se llame de una manera o de otra, pues al final del día es un tema de delincuencia organizada, es un tema estrictamente federal. Digo, la constitución lo ciñe de manera exclusiva a la federación. Habrá que ver si ellos tienen detectado este grupo, como se dice llamar. ¿No hay ningún hecho delictivo relacionado con este cártel o que se está investigando desde algún punto de la Procuraduría de Justicia? Como nosotros no investigamos cárteles, investigamos los hechos que nos constriñen a nuestra competencia de manera exclusiva y los que no, que son del ámbito federal, nos atendemos a manera de prevención, como lo hemos venido haciendo para luego dar parte a la autoridad federal. Gracias. ¿Dónde está la coordinación? ¿Dónde está el grupo de coordinación Guanajuato? ¿Por qué cuando pasan estas cosas el procurador inmediatamente avienta la bolita? ¿No? El mensaje es desconcertante. Siempre están presumiendo la coordinación, siempre están pidiendo el apoyo federal, están pidiendo que haya más comunicación y aquí de repente ya son departamentos separados, cada quien a los suyos. Sí, pues vemos que por ejemplo en la primera declaración Miguel Márquez y se presume justamente esta coordinación, delega a Carlos Amarripa, Carlos Amarripa dice, este asunto no es de mi competencia y bueno, ni siquiera se afirma haber visto bien este video. Ellos tienen escudo, estas camionetas deben haber llegado por alguna carretera, creo que también tienen inteligencia suficiente para saber de qué paraje se trata, tienen una división tecnológica para saber quién subió este video, tienen policía cibernética. Bueno, pues estos recursos deberían estarse empleando para investigar un poco más esto, no dejar a la ciudadanía con la inquietud. Y no que pase lo que ocurrió en la noche, que el vocero del gobierno Enrique Avilés simple y sencillamente regaña a los usuarios de las redes sociales y les pide que no contribuyan a la difusión de estos tipos de hechos violentos. Sí, ahora sí que podría decirse que es el colmo, bueno, la gente está preocupada, obviamente difunde este video, ¿no?, para hacer del conocimiento público esta situación en Guanajuato, que de pronto las autoridades pues no han manifestado, nunca han aclarado de manera directa cuántos carteles hay, cuál es la presencia, cada vez que se les pregunta por este tema, lo delegan a la Procuraduría General de la República, aquí en Guanajuato, que es la Procuraduría General de la República, tampoco sale a muchas declaraciones, también se refiere a no hablar de este tema, entonces, bueno, pues la gente empieza a difundir estos videos, de la aparición de este presunto cartel, y ahora pues hasta regañados han terminado... El que no propicien la psicosis, dice. Exacto, sí. El comunicado que manda ayer el coordinador de Comunicación Social del Gobernador del Estado, Enrique Avilés, pues señala esto, ¿no?, hace una recomendación para que la gente no difunda este tipo de videos ni de audios. Que no nos quiten la calma, dice. Sí, que mantengan la calma, no aparezcan presuntos grupos delictivos, porque dicen que puede generar paranoia, psicosis, lo pone ya en este ámbito, y recomienda contestar tres preguntas antes de hacer una discusión de este video, ¿no?, saber si este video es un video genuino, y si ayuda como medida de prevención... Cosa que tampoco ellos hacen aclarar si eso no es genuino, pueden hacerlo con más firmeza, ¿no? No, lo único que dice al final el boletín y el comunicado que enviaron del gobierno del Estado es que no hay un asunto de fondo definido sobre la autenticidad de este video, pero ni el gobernador Miguel Márquez ni el procurador tampoco pueden definir si es auténtico o no este video, y, bueno, la presencia de este cártel, que además señala que ha conectado a El Marro, quien es uno de los delincuentes más gustos de Guanajuato debido al tema del robo de combustible. Correcto, Carmen. Bueno, pues nos quedamos con toda esta secuencia de hechos. Primero, el inquietante video, el grupo armado con un poder de juego, pues que impresiona a la cantidad de personas también que pueden estar participando en este tipo de grupos, que sería uno de los varios que parecen estar existiendo en Guanajuato, y confrontándose entre sí, y de lo que arrojan elementos de prueba, el alto nivel que ha alcanzado la violencia y las ejecuciones en los últimos meses. Y, por otro lado, las autoridades que ni siquiera son capaces de armar un frente común, sentarse y plantear una postura única que le dé tranquilidad a la población, mensajes encontrados, evasiones, justificaciones de otro tipo de cosas que no tienen que ver con el tema, como esto que dice el gobernador de todo lo que se ha hecho, y que por lo visto no está funcionando. Así es. Sí, pues les faltó coordinarse para poder ver una declaración efectiva, y que en lugar de ayudar a calmar esta psicosis de la que habla el coordinador de comunicación social, esto no sucedió, ¿no? Se siguen hablando los rumores sobre la autenticidad o no de este cárcel. Andan ocupados en otras cosas, cada quien con su tema. Carmen, gracias. Así es, Arnoldo, buenas tardes. Estamos en contacto.